No vivas malas ilusiones, consejos te voy a dar No vivas malas ilusiones, consejos te voy a dar Morirá de ese engaño como lo dice el rey Paz Morirá de ese engaño como lo dice el rey Paz Ven hermano, mira hacia Vicente Como es la vida Déjate de fantasías y vive la realidad Déjate de fantasías y vive la realidad Mira hacia el presente y vive la realidad Mira hacia el presente y vive la realidad Déjate de falsedades y vive la realidad mamá Mira hacia el presente y vive la realidad Tú morirá, tú morirá de ese engaño Porque tú no sabes nada, nada que va Mira hacia el presente y vive la realidad Oh, lo, 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 la Y vive, y vive la realidad Mira hacia el presente 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 y vive la realidad ¡A comer, fray! ¡Y el fray también! ¡Coges! ¡Mira! ¡Mira hacia el presente y vive la realidad! ¡Mira hacia el presente y vive la realidad! No vivas más de ilusiones, te voy a dar un consejo de amar ¡Mira hacia el presente y vive la realidad! 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 ¡Mira hacia el presente y vive la realidad!